Buenas señores y señores, ya sabemos todo lo de Vox, que no existe medio de comunicación como los presentadores en televisión ni en radio que apoyen o hablen bien de esta moción de censura. Entre ellos sabemos que Carlos Herrera, pero que tuvo que tragarse las palabras de Sánchez Dragó, uno de los protagonistas de esta moción, que el otro día fue invitado por Herrera a su programa, Herrera en Cope, que es una de las piezas claves para esta moción, como es el escritor Sánchez Dragó, que, como dice él, fue el intermediario entre Santiago Abascal y Ramón Tamame. Os dejo la entrevista de Carlos Herrera a Fernando Sánchez Dragó. Bueno, veremos. Estas a lo mejor son algunas de las cosas que se hablan en la moción de censura de las que, ya saben ustedes, ponen marcha a Vox con un candidato como Ramón Tamames. ¿Quién sugirió a Ramón Tamames? Estos días ha aparecido en los medios como Fernando Sánchez Dragó, que mantiene buena relación con Santiago Abascal desde siempre. Le dijo un día, bueno, ¿y por qué no el candidato puede ser Ramón? Yo me imagino que Abascal le diría, hombre, tiene 90 años, hombre, no sé, no en toda su trayectoria, ya no ha estado ligada a Vox, ni mucho menos, puede decir, y me gustaría saber cómo le convenció o cómo contrarrestó estos argumentos Sánchez Dragó. Querido Fernando, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Buenos días. Cuando Abascal te dijo eso, que seguramente te lo dijo, ¿tú qué le dijiste? No, vamos a ver. Yo creo que estáis, me estáis concediendo demasiada información, la gente de la prensa, porque realmente mi papel en todo esto fue pues parecido a de quien mete la llave en el motor de un coche y lo pone en marcha. Esto sucedió el 11 de enero. El 11 de enero yo estaba citado para almorzar con Santiago Abascal, con Kiko Méndez Monasterio, que son buenos amigos míos. Era una comida de amigos, no era una comida política, yo no me meto en política. Y entonces en las comidas de amigos, alrededor de un vaso de vino, pues salen a relucir muchas cosas. Y en aquel momento, bueno, pues estaba de moda hablar de la necesidad e incluso la conveniencia de presentar una moción de censura, bueno, para denunciar en público, para idear lo más posible, bueno, las deficiencias, las carencias, los errores cometidos por el actual gobierno. Y entonces salió a relucir esto y yo les pregunté, bueno, ¿y por qué no presentáis la moción de censura de una vez? Porque llevaban como un par de meses mareando esa perdiz. Y entonces me dijeron, bueno, es que claro, es que según la Constitución Española, eso no sucede en todas las constituciones, hay otras que no lo imponen así, pero según la Constitución Española, la presentación de una moción de censura tiene que ir acompañada por la presentación de un candidato a la jefatura del gobierno, suponiendo que la moción triunfe. Y claro, no es fácil encontrar ese candidato, porque no se trata de que sea Santiago Pascal, no se trata de que esto sea una moción de censura de Vox partidista, sino una moción de censura general. Una moción de censura dirigida no solo a los parlamentarios, sino dirigida al conjunto de la nación, dirigida a la gente. Y entonces no es fácil encontrar a esa persona que tiene que ser... Y entonces empezamos a ver cómo debería ser esa persona. Empezamos a hablar de esto. Hombre, pues debería ser, esto lo dije yo, una persona primus inter pares, que tenga una trayectoria personal y pública y privada impecable y que al mismo tiempo, bueno, pues que tenga un perfil que no coincida exactamente con el perfil de la derecha, con el perfil... Que tenga incluso un pasado más o menos izquierdista, sin llegar a extremos. Bueno, y entonces empezaron a bajar varios nombres. Este sí, este no, este sí porque... Este no porque, en fin, porque... En fin, pues, por los motivos que fueran, se fueron descartando nombres. Hubo varios sobre la mesa. Yo propuse algunos, ¿no? Yo pensaba un poco, vamos, Carlos, yo pensaba en la figura de De Gaulle. Cuando en una crisis nacional, como la que hubo en Francia, debido a la independencia de la Argenia y a todo lo que aquello trajo consigo, bueno, pues se pensó en recurrir eso a un primus inter pares. A De Gaulle, que estaba recluido en su refugio de Colombes y de Saint-Glis, ¿no? Y entonces, de repente, se me ocurrió el nombre de Ramón Tamales. Lo dije, hombre, se quedaron un poco sorprendidos. Nadie, ujo, esto que tú acabas de decir, Carlos, que verás que tiene 90 años. Bueno, no tiene 90, tiene 89. En cualquier caso, yo tengo 86, o sea que allá le ando. ¿Por qué propuse yo el nombre de Ramón Tamales? Porque me parecía que, aparte de estas cosas que te he dicho, trayectoria personal impecable, prestigio, primus inter pares, un perfil, en fin, un perfil no exactamente de derechas, ni nada que se le pareciera. Aparte de eso, bueno, él y yo habíamos intervenido codo con codo en la famosa algada antifrancista en la Universidad de Madrid de 1956, que puso en marcha ni más ni menos que un largo y lento proceso que luego conduciría al 78, a la Constitución, a la democracia, en fin, a todo esto. Aquello fue importantísimo. Estuvimos juntos en la cárcel de Carabanchel, se trajo entre nosotros una antigua amistad, y por lo tanto, hombre, yo podía responder, no solo ya de la impecable trayectoria moral de Tamales, sino también de que Tamales es un político, es un economista, es una persona que sabe de estas cosas, que sabe de administración, que sabe de economía, que sabe de sociedad, que sabe de ecología, que es escritor, que es profesor, que es filósofo, que es muchas cosas. Y entonces dijeron, ¿tú crees que aceptaría? Y yo dije, hombre, yo no lo puedo garantizar, naturalmente, pero conociendo a Tamales como lo conozco, y sabiendo que es un hombre coherente, valiente, vehemente, pues yo creo que sí que aceptará, porque además para el hombre será un poco, en fin, coronar toda una vida en la cual, pues hombre, él siempre ha soñado con ser, si no jefe del gobierno, algo parecido a ser jefe del gobierno. Y entonces dijeron, tú se lo propones, tú lo puedes proponer, y yo dije, hombre, por supuesto. Y entonces terminó aquella comida, me vine a casa, llamé por teléfono a Ramón Tamales, se lo propuse, e inmediatamente aceptó. ¿Qué es lo que aceptó? Negociar, hablar, porque naturalmente, desde aquel momento, desde el año de enero, al día de la fecha, ha habido una serie de negociaciones, de conversaciones, de ir perfilando los respectivos discursos, el uno de Santiago Escal y el otro de Ramón Tamales. Entonces, eso fue todo. Tamales desde el primer momento aceptó negociar, yo asistí a las tres primeras reuniones, y allí todo fue, en fin, coser y cantar, es decir, estaba bastante de acuerdo. No es que estuvieran de acuerdo en todos los infinitos problemas que en estos momentos atenazan la política española, la sociedad española, y no solo la política española, sino también la del resto de los países. Y a partir de ahí ya empezaron a elaborar los borradores de los distintos discursos, y eso fue todo. Y, Fernando, ¿tú crees que el que se haya filtrado el discurso obliga a Ramón a preparar algunas nuevas cosas de esto que yo, esta mañana yo decía, coincido con algunos observadores, Ramón, de verdad, de verdad, lo que va a dar es una gran conferencia, una gran conferencia política, lo único que va a ser en el Congreso, en una moción de censura, que sabe que no puede salir, y que de poder haber salido seguramente el candidato no sería Ramón. Pero, ¿tú crees que cambiará el discurso, preparar novedades, tiene sorpresas agazapadas? Bueno, vamos a ver, Carlos. A mí la noticia de que el discurso se había filtrado, no solo no me sorprendió, sino que más bien me sorprendía que no se hubiera filtrado aún, porque este país es una corrala, es una gran corrala donde, como tú sabes muy bien, todas las noticias, y no solo las noticias relativas a la actividad política, sino también a la actividad privada, a la prensa rosa, a la literatura, al previo planeta, que te voy a decir, todo se filtra antes de que la noticia propiamente dicha se produzca. Entonces, bueno, yo creo que Ramón pecó un poco de ingenuidad al enviar ese discurso a algunos amigos, naturalmente, y como él mismo ha dicho, tú tienes un amigo, el amigo tiene otros tres amigos, los otros tres amigos, tiene cada uno de ellos otros tres amigos, y al final se multiplica, y las posibilidades de que, como efectivamente ha sucedido, se filtra en el discurso, son altísimas, son propias de la cotillería, de la gran corrala nacional. Hombre, yo creo que Ramón no tiene mucho tiempo para modificar el discurso, yo creo que algo modificará, porque al fin y al cabo, lo que había hasta este momento, hasta el día de ayer, era un borrador, un borrador ya casi definitivo. Entonces, bueno, hombre, la verdad es que si hay algún espectáculo, un gran espectáculo emocionante en la actividad parlamentaria, que por lo general es bastante tediosa, bastante monótona, bastante repetitiva, es la moción de censura, es cuando la épica, digamos, interrumpe la lírica del parlamento, ¿no? Entonces, bueno, ese gran espectáculo que iba a ser la moción de censura, nos lo han chafado un poco a todos, ¿no? Con este adelanto del discurso. Pero vamos, yo creo que ayer asistimos a un alto ejemplo nacional. En primer lugar, porque me parece un altísimo ejemplo que alguien que procede de la sociedad, eso que ahora llama todo el mundo sociedad civil, la sociedad es siempre civil, si no es civil, se llama iglesia, se llama ejército, etcétera, pero bien, que alguien que no pertenece estrictamente a la actividad parlamentaria, sino que representa a la gente, que representa a los votantes, en este caso Ramón Tamames, tome la palabra en el parlamento. Eso me parece un alto ejemplo de dignidad nacional. Por otra parte, la comparecencia de ayer estuvo cargada del respeto, estuvo cargada de dignidad, estuvo cargada de sentido del humor, estuvo cargada de cultura. Fue también un alto ejemplo nacional y yo estoy convencido de que lo que vamos a ver el martes y el miércoles también como mínimo va a ser eso. Con lo cual, yo siempre digo que en realidad la moción de censura ya se ha ganado, porque lo que se perseguía con la moción de censura era airear las deficiencias, los errores, las carencias, como ya te ha dicho, el gobierno, y eso ya se ha conseguido, se ha trasladado a todo el mundo a hablar de esta moción de censura. Luego ya sabemos que el resultado aritmético de esta moción de censura será el que se da, pero la moción de censura ya se ha ganado y en contra de lo que casi todos los politólogos, los columnistas, los periodistas, dicen, quien va a salir perjudicado, obviamente, a mi modo de ver, esto no es más que una opinión de la moción de censura, pase de ella lo que pase, es por una parte del gobierno, porque esto, Carlos, es una moción de censura, no es una moción de investidura. Ya sabemos que no va a salir un jefe del gobierno, pero se van a airear, en fin, los trapos sucios de este gobierno y no solo se va a enterar la gente, que ya está bastante enteradita, pero se va a enterar todavía más, sino que se va a enterar en Bruselas, porque en Bruselas todavía vienen aquí como vería Próspero Merime, no se enteran de lo que pasa de España. Entonces, desde ese punto de vista la moción está ganada. ¿Que Ramón vaya a introducir algunas modificaciones en su discurso? Pues supongo que sí, supongo que de prisa y corriendo, en fin, en estos dos o tres días que todavía no se paran de la moción de censura, cambiará algunas cosas, al menos, para buscar ese efecto sorpresa que de cara a la gente y de cara a los propios parlamentarios toda moción de censura debe llevar consigo. Pero vamos, no le va a dar mucho tiempo, porque me consta, yo he ido leyendo sucesivos borradores de la moción de Ramón, me consta que se la ha trabajado mucho, y ha pensado mucho en ella, así que va a ser difícil que encuentre nuevos argumentos en estos días. Hasta aquí el final del vídeo, espero que te haya gustado, escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.